El sábado se cumplió un año de lo que hemos conocido y hemos definido como el Culiacanazo o Jueves Negro. En Culiacán, el Centro Ciudadano de Investigación, Iniciativa Sinaloa, emprendió una campaña de la llamada Resilencia, denominada Jueves Negro Nunca Más, en la que se hizo un llamado a abordar el tema para entender cómo es que el narco influye en la ciudad. Además, a un año y días, dos días, la Fiscalía General de la República no ha judicializado ante un juez federal ninguna de las carpetas de investigación que tiene abiertas contra el hijo del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Bueno, este es el antecedente para conversar con alguien que ha seguido muy de cerca este tema, de manera me parece incluso muy profesional, muy puntual, con información precisa. Y le quiero agradecer a Adrián López, director del noroeste de Sinaloa, que esté con usted y con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarlos a todos. ¿Cómo has estado, Adrián? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Trabajando, bueno, cumplimos un año después del famoso Jueves Negro, como lo hemos denominado acá en Sinaloa. Y pues tratando de reflexionar desde diversas perspectivas, en colaboración con la sociedad civil, en colaboración con otros medios de comunicación. Creo que es importante esta reflexión. Oye, Adrián, a ver, empecemos por algo. ¿Qué, de manera sucinta, qué presumes que pasó ese Jueves Negro? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo poder concatenar los acontecimientos de lo sucedido ese día? Híjole, resumirlo es complicado, pero creo que básicamente dos cosas, ¿no? A ver. Una mezcla de ineptitud estratégica y operativa por parte de las autoridades federales para detener un objetivo estratégico del más alto perfil dentro del cártel de Sinaloa, que derivó en todo esto que ya vimos. Y la otra cosa, creo, por primera vez en mucho tiempo, a esa escala, los culichis y los sinaloenses vimos la peor cara del cártel de Sinaloa, este cártel que lleva más de 50 años instalado en el Estado con Culiacán como su base principal de operaciones, de gasto, de exhibición, etcétera, cuando decidieron literal hacer terrorismo para rescatar a uno de sus líderes detenidos. En eso lo resumiría, en una mezcla enorme de ineptitud, de improvisación, de subestimación del enemigo que tenían enfrente, y por el otro lado, la manifestación más pura y dura de un cártel que tiene 50 años, que se ha sofisticado en comunicaciones, en operaciones, en capacidad de violencia y que ese día la exhibió con todo su esplendor. Y en medio, en medio se quedaron los ciudadanos. Sí. Oye, Adrián, a ver, déjame plantearte, es muy difícil poder tener como claridad, ¿no, Adrián, de cuál fue la mejor decisión que se podía tomar? ¿Qué piensas de la decisión que el presidente fue muy ambiguo, ¿eh? ¿Te acuerdas al principio qué dijo? Al principio dijo, bueno, ahí me lo sugerieron, les dije, bueno, y luego ya dijo, yo decidí. ¿Qué piensas de la decisión que se tomó de dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán? Por supuesto me parece que fue correcta. O sea, creo que ya al final, en el cálculo ético de mal menor, no tenían de otra. Pero no es que haya sido una decisión planeada, consensada, etcétera. De hecho, sorprende mucho que el presidente ha ido asumiendo cada vez más los costos políticos de esta decisión, diciendo, yo tomé la decisión de liberarlo. Y tiene todo el sentido en una coyuntura así, pero hay que dejar bien claro que terminaron en esa situación de última opción, precisamente por los errores cometidos desde el diseño del operativo, desde la estrategia del operativo, y la ejecución del operativo. Y ellos mismos se metieron allí. Entonces, el tema es que arreglaron un problema que ellos mismos crearon. Sí. Oye, ¿qué hubiera pasado? Entiendo que hubiera, es siempre un mal verbo, ¿no? Adrián, pero ¿qué hubiera sucedido o qué supones qué escenarios hubieran sucedido si al final se toma la determinación de llevarse a Ovidio y detenerlo y traerlo a México? ¿Qué supones que hubiera sucedido en la ciudad? ¿Qué andaba pasando? ¿Y por qué llamó tanto la atención de que estuviera tan movilizada? Pues, ¿de qué tamaño, diría yo, son los simpatizantes o el cártel mismo? A ver, yo creo que algo que hay que precisar, lo hicimos en Noroeste con un análisis que hicimos posteriormente con un trabajo que publicamos el rehén, era el ejército, que es, en la zona del operativo, en el sector Tres Ríos, a pesar de los errores tácticos y de la emergencia de estos grupos que se organizaron muy rápido y bloquearon avenidas, robaron autos, etcétera, etcétera. En términos reales, en ese enfrentamiento, pues, había más muertos del lado, del lado criminal. Podían haber sostenido el arresto en la zona del operativo, donde evidentemente no lo podían sostener porque ahí ya lo habían perdido y fueron sorprendidos. Fue en las cinco ubicaciones distintas, fuera del operativo, en la caseta Costa Rica, en algunas bases militares, etcétera, donde le secuestraron a 11 militares. No vamos a saber nunca, y qué bueno, hasta dónde hubiera llegado el cártel de Sinaloa y los criminales en términos de atacar a la población. Qué bueno. Pero sí queda claro que tenían a 11 militares privados de la libertad que luego liberaron después, y hay que precisar esto, después de que Ovidio fue liberado. No fue un intercambio, digamos, parejo. Fue una vez que Ovidio fue liberado, cuando ellos liberaron a los 11 militares. Ellos ya estaban en manos del crimen organizado y definitivamente eso no hubiera salido bien. Por eso nosotros titulamos el trabajo del rehén, era el ejército. Y eso no minimiza para nada la situación de zozobra, miedo y las víctimas inocentes que cayeron en medio del sector Tres Ríos, que fue lo que controlaron. Pero la verdad es que también tenían a 11 militares que tenían un pésimo pronóstico en caso de continuar el operativo y yo creo que ese es uno de los factores que más pesó a la hora de tomar la decisión. Oye, ¿qué es de Ovidio? ¿Tienes una idea? ¿Qué será de él? ¿Qué será de Ovidio? Yo lo decía en mi artículo de esta semana, pues evidentemente sigue libre, evidentemente no hemos visto otro intento por arrestarlos y está en las montañas huyendo o está en las calles de Culiacán, no sabemos. No sabemos y creo que algo que se nos olvida un año es que todos estamos haciendo la interpretación simbólica, cultural, sociológica, incluso política del Jueves Negro. Pero hay una muy concreta y es la impunidad. Sí, sí, sí. Ese día cometieron más de 10 tipos diferentes de delitos. Hay tres víctimas 100% inocentes al menos que cayeron en medio de las balas. No sabemos si del ejército o del cristianismo. ¿Qué le pasó a la ciudad, Adrián? ¿Qué le pasó a la ciudad después de eso? ¿Qué fue lo que le sucedió a la ciudad? ¿Quedó atemorizada o acabó enojada con López Obrador o con el gobernador o con Ovidio o con quién? Es muy curioso pero el temor fue evidente. Durante muchas semanas después estuvimos continuamente reportando desde diversos medios cómo había rumores de balaceras en ciertos sectores. Sí, sí, sí. Había rumores de convoyes, había rumores de enfrentamientos, había... Y cuando las autoridades acudían, te decían, no hay nada, ¿no? Y por supuesto la gente dudaba de esa versión siempre, duda siempre de esa versión. La ciudad quedó en una situación de zozobra y de miedo sostenida. Yo me atrevo a decir que todavía existe, me atrevo a decir que todavía la gente tiene fresco el recuerdo, lo vimos en estos días en que hubo que hablar del tema y en términos concretos no pasó nada. En términos concretos no hay ningún detenido, en términos concretos, es más, ni siquiera le han terminado de reparar los daños a las víctimas en cuanto a la condición material. Hay muertos, hubo heridos, hubo negocios afectados, hubo vehículos robados, sucedieron una serie de llamadas de extorsión, hubo gente que quiso lucrar diciéndole a la gente que ese día le habían clonado su teléfono con todo el material que recibieron. Hay delitos concretos configurados allí que están en unas carpetas de investigación que todavía se siguen integrando un año después. Los responsables del operativo más bien andan aspirando a otros puestos como Alfonso Durazo. Pues sí, oye, bien una de esas va a llegar, quién sabe si va a ganar, pero de que va a llegar a la candidatura, pues es muy probable. Oye, enfrentará, menos mal que no van a correr, pero enfrentará a Ana Gabriela Guevara, ¿no? Oye, a ver, déjame plantearte dos asuntos finales, Adrián. Uno, ¿es tan fuerte, tan fuerte que no alcanzamos a tener la dimensión, el cártel llamado de Sinaloa? A ver, yo creo que es importante entender que el cártel de Sinaloa es un tanto distinto del resto de los cárteles que tenemos en México. No porque haya o no haya otros cárteles en otras regiones que también tienen muchos años, sino porque el cártel de Sinaloa ha logrado en los últimos 50 años hacer, creo que, dos cosas que lo distinguen. Una es transitar generacionalmente, o sea, estamos viendo la tercera generación del cártel de Sinaloa, la tercera generación, y eso implica un aprendizaje, y eso implica una diversificación del negocio, y eso implica una sofisticación de las maneras de hacer uso del modelo criminal. Y la segunda, y esto ya es una hipótesis mía, yo creo que el cártel de Sinaloa es el único cártel de México que se ha constituido en una verdadera mafia, entendido el modelo mafioso como el modelo clásico donde más que la mercancía ilegal que traficas, puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser ropa, puede ser vehículos, lo que importa es el uso de la fuerza, el modelo mafioso es el uso de la fuerza para garantizar ciertos intereses económicos, comerciales, políticos incluso, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Ahora con el caso del general Sinfuegos y con el caso de García Luna, ¿no? ¿A qué nivel puede llegar nuestro crimen organizado? Y yo creo que en esa lógica mafiosa el cártel de Sinaloa ha logrado eso porque también se ha quedado acá, son de aquí, ¿me explico? A Ovidio lo agarraron en Culiacán, no en Chicago, no en la Ciudad de México y eso cuenta también para las maneras en las que ejerce su violencia, ¿no? Al final los líderes del cártel de Sinaloa son sinaloenses y buscan pertenecer a la comunidad más que expoliarla. Ese día enseñaron que primero están sus intereses, por supuesto, que el bien de la comunidad en la que permanecen. ¿Son poderosos? Claro, tienen muchísimo dinero igual que otros carteles, tienen acceso a poder de fuego gracias a que nuestra frontera es súper porosa en términos de armas. Entonces, sí, vimos un poder que fue completamente subestimado, creo, por las autoridades. Adrián López, a ver, una última, Adrián, los culiches no les gusta el cártel, conviven con el cártel, simpatizan con el cártel o qué presumes que pasa en el imaginario colectivo culiche? Yo creo que todas las anteriores. Sí, porque pensar que todo Culiacán abomina al cártel o dice no somos esto es mentir y pensar que todos en Sinaloa nos dedicamos al comercio de drogas, somos narcos, cantamos corridos y tenemos un cuerno de chivo, también es caer en una simplificación enorme. Somos una sociedad compleja y este cártel lleva acá 50 años. Sinaloa acumula 27 mil homicidios de 1990 a la fecha, 27 mil homicidios. Entonces, es una situación de atrocidad y es una violencia que hemos venido normalizando de muchas maneras y que también nos ha dejado un estigma muy poderoso, muy, muy poderoso. Entonces, no podemos caer en la simplicidad de decir que somos más que eso y somos solidarios y somos resilientes porque lo somos, pero al mismo tiempo tampoco podemos negar que esos jóvenes que ese día traían un cuerno de chivo y se armaron para defender los intereses del cártel no son sinaloenses, también lo son. Y entonces, hay que más bien preguntarnos por qué estaban arriba de esa doble rodado con un calibre 50 y no en la escuela y no trabajando. Entonces, yo creo que el fenómeno es más complejo que buenos y malos, que narcos y gente decente o que una generalización absoluta de cómo somos los sinaloenses. Adrián, te mando un gran, gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias, Javier, al contrario, gracias por platicar. Muchas gracias.